Muchachos, ya para eso es esto, ¿no? A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ajai! 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 ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad, continuamos la historia de Rayman Origins. Justo en... o sea, ya estamos ahí en el preámbulo, muchachos, donde tenemos que ayudar a las ninfas, muchachos, a liberar a los reyes de Zepa, el demonio, ¿dónde, muchachos? Pero los vamos a liberar. Estamos ya justamente en el nivelillo este, donde ellas nos... ¡Ay, pete, pete, pete! Estaba tratando de hablar acá tranquilo y llegó esta medusa a interrumpir. Creo, creo, muchachos... No, no me, no me... No me tomen tanto la palabra, que aquí es donde tenemos que... ¡Ay, güey! Ya me pegué. Donde tenemos que enfrentar a los jefazos, muchachos. ¡Ay! 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 Se los dije, ya se quitó la musiquita. ¡Ay! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh! Espérate, 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 quítense, quítense, muchachos, quítense, porque aquí espantan... ¡Oh, diablos, ve para allá, ve! Se agarran todos... ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo, muchachos! ¡Ay! ¡Oh, de su madre! ¡No cabes por aquí! ¡Ay! ¡Dijo, cómo chingando! ¡Ay, oye, oye! ¡Vámonos, vámonos, chámonos! ¡Ay, güey! ¿Me sacaron de...? ¿Van volando esas mat... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Diablos, diablos, diablos, diablos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Pérate, espérate! ¡Oh! ¡Me pellizcó por donde quiso esa madre! ¡Ah! ¡A la baraja en la que nos metimos, muchachos! Bueno, bueno, a eso venimos, ¿no? A eso venimos. Queríamos jefes, queríamos ahí andar de jocosas. Pues ahí está, ahí está, muchachos. Sobre advertencia, no hay engaño. Ya vieron cómo nos trató esa cochinada de mol... Oye, ojalá, no me fijé, pero creo que aquí no debo de conseguir cosas secretas, ¿o sí? Si es así, ya valió madre, porque elijan. Es... Espérate, espérate, ¿por qué te...? ¡Ah, espérate! ¿Qué te pasa, mijo? ¿Por qué me golpeas ahorita? ¿Qué no ves que estoy acá estresado por lo que va a suceder? Mira, bueno, ahí encontré algo sin querer. ¡Vámonos, ámonos, 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 ámonos! ¡Ay, güey! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, soy nervioso y tú todavía me pones acá una prueba, carnal! ¡Ay, ay, ay, voy, 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 voy! ¡No, me pegó, me pegó! ¡Ah, me quitó el corazoncito que acaba de ganar, muchachos! Ese me lo quitó, me lo dio y me lo quitó. Aquí es donde me sacó un poquito de onda, muchachos, porque me sacaron del agua. Yo dije, ¿y ahora qué rayos? ¿Y ahora qué...? ¡Por arriba, por arriba, por arriba, que está la moneda por arriba! ¡No, seas cabrón! ¡¿Cómo te quedas ahí?! ¿Eh? Esto va a estar, perro, muchachos. Esto va a estar complicado. Yo acá diciendo, ¿saben qué? Esto va a estar leve. Esto va a estar tranquilo, pero no. ¿Cuál? ¿Cuál, muchachos? Esto nos va a costar un trabajal. Y ya me estoy temiendo. Ya me estoy temiendo que esta... Vamos a estar aquí cuatro días, muchachos. ¡Cuatro días! ¡Ah! ¡Shitballs! ¡Shitballs! ¡Es que estas madres se espantan! ¡Mira, y empiezan a llover! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Vérate, vérate! ¡Corre, corre, corre! Y ahora, a seguir nadando. ¡Ey, ey! ¿Se acabó el peligro, acaso? ¡Ni más! ¡Palomas, se los dije! ¡Era la introducción, nada más! ¡Y ese güey! ¿Tú, qué tío, qué le hago? ¡Me va a estar encerrando! ¡Me está encerrando en sus garras, muchachos! ¿Y ahora qué hago? ¡Olen sus nalgas! ¡Eso, cómo no! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No! Creo que no, creo que me tengo que quedar aquí. ¡Ay, Diosito, santo! ¿Y ahora qué hago, muchachos? ¡Oh! ¡Chet, chet, 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 chet! ¡Ay, ay! ¡Aguado, guado, guado! ¡Ya me encerró! ¡Ya me encerró! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, corazoncito! ¿A qué hora llegaste? ¡Ni te vi! ¡Ah, jalabaraja, llora! O sea, el chiste es huir como vieja loca. ¡Ah! ¡No, no! ¡Me tocó! ¡Ah, bien! ¡Guau! Esta situación luce realmente difícil para Royman. Participa en la encuesta de Turbo Fauston. Opción A. ¿Royman es devorado asquerosamente y convertido en desechos de dragón acuático? Opción B. ¿Sobrevive a la mordida gracias a ese corazoncito que lo sigue fervientemente? O también está la opción C. No pasa nada. Absolutamente nada. El dragón se sigue de largo y ya. Participa, deja tu opción ahí en la caja de los comentarios como dice Dross. ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! Pensé que me iba a tragar, demonio. ¡Espérese, señor! ¡Espérese! ¡Oh! Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Espérate. Tenemos que entrar así. ¡No, espérate, espérate! ¡No! ¡Ah, va, va, va! Vale, siempre lo traes. No hay problema. Y digo que vienes de acá. ¡Muere! ¡Oh! ¿Vieron eso, muchachos? ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Ya eso fue? ¡Ah! Creo que me costó más trabajo el otro carnal. ¡Ay! ¡Ah! ¡Tú eres el rey, camaroncillo! ¡Mira nada más! ¡Me has salvado! Estamos agradecidos. Ponte para la foto, muchachos. ¡Chinga! Que no ves cuánto tiempo me costó. Bueno, no fue mucho. Fue mucho, pero fue trabajo. Entonces, iban a ser puros jefazos, muchachos. Eso, eso se siente bien. Eso se siente bien. Va a estar bueno. Me puso mucho, mucho más nervioso en los chingados y en pies del principio. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Mira, hasta perfeccionamos este capítulo. Bien, ¿cómo demonios no? ¡Vámonos! ¡Vámonos al claro de los sueños! Que tenemos otros jefazos que enfrentar. Al menos, al menos otros tres, muchachos. ¡Vámonos de atrás para adelante! ¿Qué les parece? ¡Trenzas! ¡Vámonos! ¡Acá está! ¡Ahí está el reycillo, camaroncillo! Una vez que liberemos a estos reycillos, muchachos, tenemos que regresar al punto. ¡Hola, muchachona! ¿Cómo estás? ¡Hurray! Ardo en gas es por ti. ¡Qué pinche asco! ¡Qué desagradable está eso! Pero vamos, vamos. Aparte, qué feo decírselo a la chica. Oye, ¿qué crees? Ardo en gas es por ti. No sé cómo reaccionarían. Espero que bien, ¿verdad? ¡Hielo, hijos de su madre! ¡Corre, corre! ¡Cállate bien, Enud! ¡Es que aquí todo es persecución! ¡Demórense! ¡Vivan la vida más tranquilos, muchachos! ¡Vivan la vida más tranquilos! ¡No! ¡Oh! Y nada más te tocan y te vas al demonio. ¿Ya vieron? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, demonios! Estos son los gases que me habían advertido. ¡Oh, Diosito santo! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Oh! ¡Oh, por cierto! ¡Aguado, aguado con el licuado! ¡Corre, corre, corre! ¡No, era por abajo! ¡Maldita sea! Este sí no creo que saque todo, pero bueno. Les decía que una vez que liber... ¡Ok! ¡Ah, qué asco! Muy Joe and Mac este nivelillo, ¿eh? Adentro de este carnalito. Vamos a pinche ocasionarle unos gases bien asquerosos. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Uf! Una vez que liberemos a estos reyes, muchachos, tenemos que este... ¡Ah, caray! Este sí es nivelito. Este como que... ¿Ahí arriba qué hay? A ver... ¡Ajá! La baraja, a ver... ¡Yeeh! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué hicimos? Yo veo que sí le sacamos algo, ¿eh? Yo digo que sí le sacamos algo. ¡Ajá! O sea, no es para nada esa madre, güey. Una más está de arrodorno. ¡Qué buena onda! ¡Qué tranza con esto! Les digo, no avisan. Que una cosa se pega y otra... ¡Ah, güey! Bueno, está bien. Ya una vez que liberemos a todos los reyes, vamos a tener que regresar, muchachos. ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Ah, qué idiota! ¡No, no! ¡Ah, ah, ah, no! ¡No, no! ¿Por qué? Tenemos que regresar, muchachos, a este lugar que es el... la punta de la montaña. Ahí nos tocó llegar y abrir la puerta esa que no pudimos al principio, muchachos. De eso se trata esta onda. Así que eso es lo que debemos de hacer en este momento. ¡Corre, corre, corre, corre! Y nada más... ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, güey! Ahí nos vemos, ahí nos vemos, muchachito. Ahí nos vemos. Y aquí como... Vientos, qué bueno que ese güey se tragó un chingado popote. Si no, fíjense cómo le haríamos aquí, muchachos. Agua, ¿qué dijiste? Ya quemé este güey. ¡No, no! Necesito rescatar a todos estos carnales. Si no, no, proseguimos el juego. ¡Yeah! Ahora tranquilo, tranquilo. Mirad, vamos a los pinches agruras. ¡Ay, güey! Tómate un Pepto, bismol, muchacho. Mira nada más cómo traes la panza. Pues es que también que tanto tragas. Te entiendo, muchachos, te entiendo. Yo también cenaba pesado. ¡Vámonos! Ahí está. ¿Y ahora para dónde? ¡Ah, jalabaraja! Esto se ve feo. Esto se ve feo, se lo dije. ¡Oh, oh! Ya sé, ya sé. Corre, corre, corre antes de que venga alguien. ¡Yee! ¡Vare! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachito? ¿Qué pasó? ¡Oh, dime! ¡Uy, el fuego! ¡Uy, el fuego! ¡Ay! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ajala, barajas! Así son agruras de este carnalito. Mira nada más. Ahora bien, de este lado y de este lado. ¡Oh, shit! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Demonios! Ya sé lo que se siente. Ser comida. Ser un chelimento ahí, muchachos. ¡Yo corro con la vida! ¡Órale! Otra pinche burbuja. Otra úlcera. Muchachos. Está lleno de úlceras este carnal. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora cómo? ¡Ay, ay, ay! Creo que no pasó nada. ¡Oh! ¡Oh, shitballs! ¡Oh, shitballs! ¡Oh! ¡Yo vuelo! ¡Yo vuelo, muchachos! ¿Por qué aquí? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos esquivando el fuego! Soy chiquirriquis, pero ¡oh! Soy muy combativo, muchachos. Sé esquivar todo el fuego posible. ¡Venga! Soy el pepto bismol de este carnal. ¡Adiós a la úlcera! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, muchachos? ¡Ay, güey! No agarré nada. ¡Hijo de eso! Ya bailó. Ya bailó. Ya bailó las calmadations. ¡Ya bailó las calmadations! ¿Qué onda? ¿Ese es su corazón? ¡Ah! Jalabaraja. No, pues vamos para arriba. Yo creo que vamos para arriba, ¿no? Hay que mantenernos en las burbujibrips para no morir. Oye, qué gacho que estas burbujas, muchachos, sean lo que creemos que son, muchachos. ¡Ah, la baraja esa madre se desapareció! O sea, tengo que... O sea, tengo que ir rápido a madrearla esa cosa porque si no valemos... ¡Oh, ayusei! De este lado, de este lado. ¡Ah, no seas imbécil, por favor! ¡No seas imbécil, amigo! ¡Amigo! ¡Espérame! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Yay! ¿Esa fue la última? ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Yay! ¡Yay! ¡Hale, hasta le vaciamos el chingado estómago, muchachos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Les digo, les digo que les encanta, muchachos! ¡Les encanta! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo sin detenerte! ¿Por qué un amigo? ¡Voy a ver! ¡Yay! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Sigue, sigue, cabrón! ¡Sigue! ¡No te detengas aquí, mi hermano! Si no, nos madrean. Piensa que se tragó ese güey, mira. ¡Oh! ¡Hopperi! ¡Hopperi! ¡Hop! ¡Ah, no! ¡No! ¡Lo estaba haciendo perfecto! ¡Demonios! ¡Iba con todo! ¿Ustedes vieron, muchachos? ¿Iba la velocidad? ¿Iba como Quicksilver o algo así, muchachos? ¡Vámonos! ¡Písale, písale! ¡Eso! Es que aquí a la hora de voltearte, muchachos, como que se me descuadra el cerebro. Ya no sé pa' dónde voy, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. ¡Opa! ¡Qué buenas! Estuvo perfecta. ¡Vámonos! ¡Otra, otra, otra! Yo creo que la moneda sí la alcanzo, pero... ¡Wop, wop! ¡Ah! ¡Miren nada más! ¡Demonios! ¡Esta habilidad! ¡Ay! ¡Demonios, muchachos! Es que también, dense cuenta que estamos en un estomaguito. ¿Estomaguito? ¿Estomagote, el cabrón? ¡Uy! ¡Ay! ¡Viene! ¡Ya! ¡Ya salimos! Vamos a salir en forma de eructo, ¿verdad? A ver. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que íbamos para arriba, muchachos! Porque si íbamos para abajo iba a ser algo lamentable. ¡Mira nada más! ¡Ah! ¡Tú eras el reycillo! Pero es que eres tragón, mi hermano, eres tragón. Y afortunadamente quedaste chiquitín. Imagínate toda la pinche piel ahí, toda colgada. ¡Qué asco! Hubiera quedado. ¡Qué asco! ¡Vámonos! Ya tenemos dos de cuatro, muchachos. Dos de cuatro apoyándonos y dándonos todo su poder para abrir esa onda. ¿La perfeccionamos? Creo que no, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Sí! Mira nada más andamos, pero... Muchachos, andamos on fire. On fire. Literal salimos de una bola de fuego hace rato. ¡Uf! Impresionante. ¡Vámonos! ¡Qué bueno, reycillo! No me dicen sus nombres, ¿verdad? Nada me importa. Nada me importa. Yo con que ya los, este... Los tengamos ahí. ¡Perfecto! ¡Abrós! Ya hicimos hace... Hace unos ratillos hicimos estos niveles. Y ahora aquí está esta muchachona. ¡Urray! Mutear a un ruiseñor. Es lo que yo esperaba desde el inicio, muchachos. Jefes grandes, pero nos los dejaron hasta el final. Y de la forma en la que lo hicimos... ¡Ah, la madre! Es horrible esa madre. De la forma en la que lo hicimos, muchachos... Pues pudimos hacer todos de un jalón. ¡Ja, ja! ¡Qué buen pedo! Este va a ser el especial de los jefes. Aguado. Tengo que jalar esa colita. Muchachos, la colita la trae, literal, en la colita. No sé que estoy jalando. ¡Qué pinche miedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, güey, pensé que me iba a matar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí va a ser el desmadre. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ya vi, ya vi! ¡Ah! ¡Por poquito! Oye, eso es... Ahí donde vamos a pegar, no sé qué sea, ¿eh? No sé qué sea... ¡Uy, hijo de tu madre! Aguado, aguado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! Creo que le reventamos una... Una hemorroide. ¡Qué pinche horrible! ¡Ay, ay, ay! ¡Pete, pete, pete! Ya se encabronó, muchachos. Ya se encabronó. ¡Pete, pete! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Métanse conmigo! ¡Permétanse conmigo! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh! ¡Órale! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me falló un poquito. A ver, trae a tus secuaces. ¡Oh, oh! ¡Oh! Mejor voy por abajo. ¡Ya! ¡Eso! ¡Perfecto, muchachos! Estudié karate. Tengo la cinta... Eh... Verde. No sé cuál sea de buena esa madre, pero la tengo, ¿no? Aguado, aguado, aguado. Que vienen los golpes. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Qué idiota! Tenía que continuar, muchachos. Tenía que continuar volando. Pero es que me ganó el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Hemorroide ponchada! ¡Monedita, ven aquí. ¡Monedita! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Es que esa madre entra muy tarde! ¡Eso es de... Bueno, ni modo, muchachos. Ni modo. Así es esto, así es esto. Aguado, aguado. Esto tiene que ser aquí rápido. ¡Ay, cabrón! ¡Me salvé! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahí está, monedita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede dónde estoy! ¡Ahí estoy, aquí estoy! ¡Monedita, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Eso! ¡La agarré, muchachos! ¡La agarré! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Qué? ¡Venga, venga! Seguimos bien, muchachos. Seguimos bien. ¡Ay! ¡Pete, pete, pete! Deja que se enclara... ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Es que, muchachos, también... Estoy intentando... ¡Eso! Ahora sí la agarramos. ¡Ahora sí la agarramos! ¡Ah! ¡No! ¡Me agarró de frente! ¡Ah! ¡Ay, pete, pete, pete! ¡Viejo loco! ¡Pérame, pérame! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Soy lentito en el aire! ¡Soy lentito en el aire! ¡No! ¡Hijo de tu madre! Yo pensé al principio que andaba expulsando aire, muchachos. Pero ya veo que no. A ver, rápido, rápido, rápido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! Pues vamos rápido. Mira, aquí empezamos. Interceptamos la moneda. ¡Eso! ¡Oh, demonios! Ya vi que la otra moneda se va para el otro... ¡Ah! Se va para el otro lado, muchachos. Aquí tenemos que esperar a que se ponche ahí la pinche cabeza. Hace rato... ¡Eso! ¡Eso! No importa que no le dé exactamente a la roncha, muchachos. El chiste es acercarnos lo suficiente. ¡Qué pinde! Si estoy viendo que viene de este lado el cabrón. Vámonos, vámonos. Viene del otro lado. Vienta. Podemos anticipar. Podemos anticipar. ¡Pinche gritote de este cabrón! ¡Se va a quedar ahí, pinche muda el güey! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está la roncha? ¿Dónde está la roncha? ¡Saca la roncha, muchachos! ¡Saca la ronch! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, hijo de tu madre! Viene de este lado, ¿no? ¡Eso! ¡Nada, papá Lord! ¡Nada, papá Lord! ¡Nada, papá Lord! ¿Dónde está la ronchis? ¿Dónde está the ranch? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No! ¡Ya bailí! 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 ¡No es que está bueno! ¡Está muy rápido! ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No! ¡Sí me alcanzó a tocar, hijo de tu madre! ¡Allá voy! ¡Allá voy otra vez! ¡Estamos con sus pinches gritotes! ¡Sus pinches berrinches! ¡Anda bien berrinchudo el hueco! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Tenía que jalar la colita! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aguéntame! 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 ¡Eso! ¡Así de rápido! ¡Así de sencillo! ¡Sin quererme colgué de su pinche trencita ahí! Bueno, supongamos que es una trencita ¡Mira qué bonito! ¡Wey! ¡Si eras bien pinche hermoso! ¿Qué te pasó? ¡Demones! Bueno, lo liberamos Oye, eso estuvo entretenido Pero estuvo bien Me costó Me costó al menos unos cuatro intentos Un poquito más Ahí la armamos Ahí la armamos Pero andamos haciéndolo bien Mira, y por poquito no sacamos Las tres bolitas rosas, ¿eh? Este sí me costó más trabajo Porque no golpea a todos los, los, este Las aves que andaban por ahí Así es que no me dieron los suficientes monitos de esos, ¿verdad? ¡Vamos con el último, muchachos! ¡Vamos con el ultimísimo! Bien, entonces, mira, están bien felices todos Este güey, ¿qué será? Ah, ahí se ve, ¿no? Como una especie de flor O algo así A ver, vamos a ver ¡Buenas! ¿Cómo estás, muchachona? Ya vi que me estabas esperando ¡Pobre Margarita! ¡Hurray! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Es el último de los jefazos Les digo Que los mundos estaban hechos Como para que los estuvieras pasando uno por uno Pero aquí decidimos Para ahorrar un poquito de tiempo Y toda esa onda Decidimos mucho ¡Ay, hijo de tu madre! Espérate ¿Qué andas haciendo ahí? Mira, desde aquí ya te vi ¡Chingadena! Ya te vi Esto va a ser para arriba Creo, muchachos Vamos a ver Espérate, espérate, espérate Les comento Al final Estábamos decidiendo Que hiciéramos todos los niveles Y entonces enfrentar a todos los jefes De un chingadazo Ahí está ¿Tú quién eres? ¿O qué tranza? ¡Oh! 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 ¡Se los dije que era para arriba! ¡Ay! 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 Del otro lado Ahí está Sí alcanzo Sí alcanzo ¡Corre, cabrón! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Hijo de tu madre! No, ya no alcancé Ya no alcancé Muchachos ¡Qué pinche chafa! ¡A ver! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! Yo le tenía que abrir al güey Ahora resulta Chinga Hubiera podido hacer todo Maldita sea Les digo Que me falla de repente La concentrancia Muchachos Vámonos Vámonos ¿Qué más se puede? ¿Qué más se puede? Voy para allá Voy para allá ¡No! ¡No! Este jefe está muy lentito Muchachos ¡Qué tranche! Yo pensé que tenía que salir Como pedo hacia arriba Pero ya vimos que no Vámonos A ver Ahí empieza a subir Ahí sí pudo el solito Ya después como que me dice ¿Qué tranza, carnal? ¿Qué haces por ahí? Mira, si alcanzo a llegar Nada más que Aquí el problema ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! Vámonos 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 Eso Eso Vámonos 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 Allá voy Espérate ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Pensé que no! ¡Ah! Pensé que yo tenía que hacerlo Porque ya vi que ese güey se encabrona Y los tira ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Shit! Ya no me fui por allá Maldita sea Les digo Eso Eso Sí llegamos Sí llegamos ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Bueno Ya ni modo Ni modo La monedita ya bailó Ya bailó Muchachos Ahí se quedó ¡Ah! ¡No seas cabrón! ¿Por qué no me dices Que hay arriba? ¡Hijo de tu madre! Afortunadamente Soy un maldito parkurista No sé si les diga así Pero yo digo que así soy ¿No? Parkurista De categoría ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah! 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 Yo me voy de este lado Si estés para acá ¿Verdad? ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Shit balls! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pinche plantita loca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uuuu! ¡Aguado! ¡Aguado! ¡Vay! 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 ¡Ah cabrón! ¿Se cansó? ¿Ya se cansó? Bueno ¿Qué onda? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo que? ¡Ah! Aquí estás Aquí estás Y yo diciendo ya Que te habías ido Que te habías retirado Eso Allá voy ¡Ay güey! ¡Qué idiota! Sí vi Sí vi Vi sus negras intenciones Ahí está Ahí está Corazón Sí veré Corazón ¡Ah! ¡Perro! ¡Me quitó el apoyo moral! ¡Oh oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Uuuu! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Shit balls! ¡Yo corro por acá! ¡Yo corro por acá! ¡Yiii! ¡Ah! ¡Sí! Tengo que regresar ¡Qué cabrones son! ¡Qué cabrones son! ¡Yuuu! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Allá voy de vuelta! ¡No! ¡Uy! ¡Ahí está! Ya vi Ya vi cómo es Ya vi cómo es ¡Venga! ¡Venganos! ¡Yuu! ¡Yuuu! ¡Venga! Ya me estoy preparando Para regresar ¡Venga! ¡Uuuu! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Llegué! ¡Órale! ¡Ja ja ja! ¡Venga! ¡Uy! ¡No te encabrones! ¡No te emperres! ¡Yo aquí estoy! ¡Yo aquí estoy! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me nalguitas! ¡Ah! ¡Shit balls! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¿Vieron? Como que de repente Ahí tiró un caballito Ahí no sé qué hizo Pero sin cabrón Creo que aquí Tengo que esperar Abajo A ver Vamos a ver Vamos a ver Mira Yo empecé a correr Vámonos por atrás Venga Eso madre Muchachos Ya para eso es esto ¿No? A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay! 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 ¡Qué idiota! ¿Por qué saltaste cabrón? ¿Quién sabe por qué rayos saltó muchachos? Pero bueno Ahí estoy Ahí está Al parecer Tengo que esperar Yo creo que se mete otro chingazo en la cabeza O algo así Y ahí ¡Pum! Y después ¡Pum! Y después otro Y después ¡Ay! ¡Ay! ¡Pate! ¡Pate! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Oh! Eso Eso Le va a doler Le va a doler ¡Ay! ¡Cabrón! ¿Cómo te sale la roncha en el trasero? Si te pegaste en la cabeza Mijo ¿Quién sabe? Los misterios de la vida Muchachos ¡Oh! No era para acá No era para acá Tampoco para acá Ya tengo mucho miedo ¡Ah! Me anticipó como un maestro Muchachos Lo hubieran visto No, 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 no La otra se rifó Se rifó Ahí vienen los golpes Y el otro Ahí le pega Eso Eso ¡Ey! Perfecto Perfecto ¡Ay, chinga! Espérate, me queda toda la su cola ¡Qué tranza! ¿Para dónde? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Oh! ¡Shitballs! ¡Shitballs! ¡Oh! 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 ¡Me salvé de pura calabaza! ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso? Agáchate, agáchate, agáchate eso ¡Ay! 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 Mejor voy a decir No, lo vas a pegar con la cabeza A ver ¡Oh! ¡Shit! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Oh! ¡Déle de pura! ¡Ah! ¡Demonios! No sé por qué rayos Pero dije Me tengo que ir por arriba No importa nada más ¡Demonios! Ahí está, mira Creo que lo logramos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! 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 Ok 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 O sea Todos eran reyes Y toda la onda de esos reinos Y algo malo les pasó Supongo que es lo que vamos a ir a averiguar ¿No? Al pico de esa montaña Porque no nos queda otra cosa que ir para allá Así que muchachos Los vencimos Pudimos contra los cuatro jefes Este diagonal Reyes también muchachos Y por fin podemos abrir la puerta Y eso Eso es lo que vamos a hacer en este momento Perfeccionamos este Solamente uno no nos salió bien muchachos Qué pena Pero la verdad Estuvo complicadito Pero venga Vámonos Vámonos directito muchachos Directito y sin escalas Ya está todo abierto Ya está todo preparado Vámonos A las nubes malhumoradas Ya estamos aquí Miren Lucha tormentosa muchachos Que justamente es donde nos están esperando todas las ninfas Ya vieron que nos fueron a hacer el paro ahí conteniendo toda esta onda ¿Cómo están muchachos? Eso Golpes para todos Llegamos Magia de los ancestros Te invocamos Ábrete Te ordenamos Venga Échale todos Con fuerza ¿Eh? Tenemos que abrir esta onda Me voy para aquí Para ver si no pasa algo malo Pero aquí estoy muchachos Yo también Pongo mi fuerza Venga Ocus polo Ocus polo Focus Focus Me llevo el demonio ¿Dónde estoy? A ver Espérame ¿Qué dice aquí? No, 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 no entres ahí Bueno, ya me voy No, es cierto Demonios ¿Cómo que no es el camino? ¿Atrás? ¿Para acá? No Me estás Te estás pasando de lanza ¿Eh? A ver Espérate Aguanta Eso ¡Opa! Entonces Dijimos que ya era la última vez Que íbamos a ver a Vir el mosquero Muchachos Afortunadamente Aquí está con nosotros Ese sombrerito Se quiso pasar de lanza Muchachos ¿Sí vieron? Como que dijo Ah, lo voy a sacarlo De concentración A este güey Aquí estoy A ver ¿Quién va a llegar? ¿Quién se va a poner acá chulo? ¡Mira otra vez ese güey! Está tirando la La gafa ahí Muchachos Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Vámonos Entonces aquí los malandros Los malos malosos Vienen siendo esas cochinadas Préstamela Préstamela Eso Fuerte va ¡Oh! Venga Güey No me había dado cuenta De los De los rayitos Digo rayitos De las Esas fueguitos ¡Ay cabrón! ¡Ay! Ni modo Ni modo Vámonos Perfecto ¡Ah! Esas meras Esas meras Es lo que les iba a decir Esas madriolas de fuego Vámonos 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 Que hay un chingo de esas cosas Apúrate 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 Mata a estos Y a estos también Eso Es Es ¡Oh! Es que necesitamos Todas y cada uno De estas chingaderitas Eso Perfecto Si no No nos sale el nivel Muchachos Vértebra Vértebra ¡Vértebra! ¡Sí! Sabía Sabía Me quedé En el mero Piche Este espacio Este espacio Donde cae el trueno ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Vieron Mosquiro Ayúdame Muchacho Ayúdame Vamos 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 ¡Oh! ¿Cómo crees? ¡Ay! Ahí vamos Muchachos Ahí vamos ¡Ay! ¡Wey! ¡Ay! Nomás pasamos A penitas ¿Eh? Nos estamos calabaceando Hay muchas cosas nuevas Muchos Es otro maldito nivel ¡Oh! 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 ¡Y cómo me salgo de aquí! ¡Ahí está! Nada más tenemos que golpearla Tantito Muchachos ¡Demonios! Ahora Venga De este lado ¡Eso! ¡Perfecto! Esta está Está Engañosa Esta madre ¡Eso! Híjoles Creo que no le di Creo que no le di a todos No No le di a todos En efecto En efecto Cochinadas Del demonio Son un chingo Ahí está Vámonos De este lado De este lado ¡Perfecto! ¡Oh! Híjoles Esas no son invencibles Sí Lo son Vértebra Vértebra Aquí arriba Abajito Abajito Eso ¡Chin! Me perdí de eso Muchachos Me perdí ¡Abronos! ¡Abronos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No me peguen ahorita Por favor! ¡Me peguen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué imbécil! Allá vamos Muchachos De nuevo La ando calabaceando Pero de una manera Impresionante Muchachos Que no saben Ustedes Demonios Pero es que de repente Se me juntan todos Y uno entra En desesperación Y pues ni modo ¿No? Tenemos que calabacerla Sí o sí Muchachos Bueno Eso pienso yo Oye ¿Sí lo vamos a lograr? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Pero primero pasa el nivel Y después festejas Que tienes 300 ¡Oh! ¡Ey! Esto puede absorberlos Estos cabrones ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Qué pinche esquivación! Ven aquí Eso Tengo Tengo al menos A uno de ellos ¡Vale! Choca con el otro ¡Ah! No le di ¡Oh! Hemos llegado ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Viene el Mosquiro Muchas gracias Muchas gracias Aquí vamos a despedir También Este capítulo Muchachos Que ya es el preámbulo Para la final Muchachos Ya estamos A un pasito Ya estamos Mostramos ahorita el mapa Para que ven a dónde Demonios vamos Y ya 300 300 exactos Mira Uno menos Y aquí estaré haciendo El coraje de mi vida Muchachos Así es que Aquí vamos a terminar Este video Muchachos Espero que les esté gustando Espero que esta serie Sea entretenida Porque para nosotros Lo es Muchachos Se está poniendo buenísima Me gusta este tipo De juegos Muchachos Es un reto Jugarlos Sí Ya vieron que tenemos Que rejugar algunos niveles Tres o cuatro veces Antes de poder continuar Porque sí Es de aprenderse Es como Mario Muchachos Es de aprenderse El caminito Y nos vamos Por lo pronto Muchachos Avanzamos al siguiente Nivelito Ahí lo dejamos Se va a llamar Que malos humos Pero eso Lo veremos En el siguiente capítulo Muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo regresaré mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos la historia Y tal vez Sea el final De esta serie De Ryman La vamos a extrañar Sí Pero muchachos Nos veremos Nosotros nos seguimos viendo Yo soy Chad Cuídense mucho Muchas gracias Por apoyar a este canalito Bye